Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física, de selectividad, del bloque física nuclear y física cuántica. Nos piden que completemos las siguientes reacciones nucleares. Bien, la primera de ellas tenemos 23, 11, sodio, más 2, 1, hidrógeno, 24, 11, sodio, más, bien, pues lo que vamos a hacer es ver lo que tenemos a la izquierda. A la izquierda tenemos 23 más 2, nos daría 25 y aquí tenemos 24, así que el elemento que nos falta va a tener aquí un 1 y abajo tenemos 11 más 1 que son 12 y nosotros tenemos 11, o sea que también faltaría aquí un 1 para completar. Y esto corresponde a un protón. Bien, en la siguiente reacción tenemos 27, 13 aluminio, más 4,2 helio, nos da 30. 30, 15, fósforo. Bien, pues actuando de manera similar, lo que nos falta sería 27 más 4, tenemos 31, aquí tenemos 30, así que para llegar a los 31 nos faltaría 1. Y aquí tenemos 13 más 2, que es 15, y aquí tenemos 13 más 2, que es 15, y en el fósforo también tenemos 15, así que tenemos un 0. Así que en este caso es un neutrón. Bien, en el siguiente tendríamos 30, 15, fósforo, y nos da 30, 14, silicio, más puntos suspensivos. Bien, aquí podemos ver que tenemos fósforo y silicio. El fósforo es el elemento que sigue al silicio en la tabla periódica. 15 y 14. Así que para que el fósforo se transforme en silicio, el silicio tendría que emitir una partícula beta, que es lo que hace que se transforme en el siguiente elemento de la tabla periódica. Tendríamos beta, arriba tenemos 30, 30, que es 0, y abajo tendríamos 15 y 14, así que necesitaríamos 1. Beta positiva. Bien, y ya solo nos quedaría una ecuación. Tenemos 9, 4, berilio, más algo, y obtenemos 12, 6, carbono, más un neutrón, puntos suspensivos. Bien, aquí tenemos el berilio y el carbono, y como sabemos, cuando un átomo emite una partícula alfa, se transforma en otro, situado en dos lugares antes, en la tabla periódica. Así que aquí, que tenemos 9 y a la derecha tenemos 13, pues vamos a tener 4, y abajo tenemos 4 y 6, la diferencia es 2. Así que esto es una partícula alfa. Bien, pues con esto acaba el ejercicio, ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias, y ya sabes que tienes más ejemplos en Istituit.